Muy buenas a todos, soy JuanBan6 y hoy vamos a ver la camiseta número 27 de mi lista de las 30 mejores camisetas del 2020 Si os gusta esta clase de vídeos, dejad un like, suscribíos al canal, activad la campanita porque subo dos vídeos al día Ponedme comentarios si esta camiseta que os voy a mostrar merece estar o no merece estar en este top Y así sin más, empezamos Y yo creo que vamos a hablar hoy de una camiseta bastante comprometida Creo que a mucha gente no le termina de convencer esta camiseta de Deportivo Municipal Pero yo la metí en mi top de mejores camisetas de Perú, que os lo dejo por aquí Y la tengo que meter en esta lista, porque me gusta un montón, porque me llama mucho la atención Y porque igual es un diseño así un poco, no sé si de catálogo, porque no he visto otro equipo así Pero bueno, me lo podéis decir en comentarios, pero me encanta, o sea, me encanta, es así Es así, me gusta un montón ese tono azul, me encanta ese color, también el rojo y sobre todo evidentemente me encanta Umbro O sea, ya sabéis que es de mis marcas favoritas, aquí hice un vídeo y Umbro estaba evidentemente Y bueno, pues al final esta camiseta es un poco casi que homenaje a la marca inglesa Porque si os fijáis, todas las camisetas son así como los escuditos de Umbro Por toda la camiseta en patrón, con ese tono en rojo Que destaca genial sobre los colores de Deportivo Municipal Que por cierto, me encanta el escudo, o sea, es un escudo bastante básico Es verdad que hay otros equipos de Latinoamérica, de hecho, que tienen un escudo parecido Pero no sé, creo que en esa camiseta queda genial Y es cierto que la primera camiseta de Deportivo Municipal también está muy bien Que hay otras camisetas que están geniales Pero a mí esta de Deportivo Municipal, ¿qué queréis que os digas? Esta es la que igual a Latino te gusta, pero tiene que estar porque lo digo yo Y ya está, o sea, esta camiseta sí que es verdad que quizá aquí sí que mi subjetividad Y me gusta personal a la entrada, pero bueno, también mola Y es que sobre todo es ese amor a Umbro que le tengo Por ponerle un pero El cuello, bueno, no está del todo mal, pero podría estar un poquito mejor Quizá a las pretinas En caso de que esta camiseta me flipa Y tú ponme en comentarios si para ti esta camiseta no es tan bonita No merecía estar en las 30 mejores del año Quizá no debería estar ni en las 50, ponme en los comentarios O quizá te guste tanto como a mí Y quizá la podríamos subir un poquito más Sea lo que sea, déjamelo en los comentarios Que yo te le haría encantado Y si no lo has hecho ya, deja tu like, es muy importante Suscríbete aquí a mi izquierda y también activa la campanita Porque estoy subiendo dos vídeos diarios En diciembre mucho contenido al canal Así que activa todas las notificaciones Porque si no te vas a perder alguna cosilla interesante Aquí te dejo un vídeo donde analizamos la camiseta número 28 De mi lista de las mejores Así que míratelo porque está muy muy chula También puedes seguirme por aquí en mi Instagram Y nada, que muchas gracias por estar ahí Y que mañana nos vemos con dos nuevos vídeos Adiós ¡Gracias!